¿Qué crees? No sé. Creo que nos podría dar sorpresas a la serie. Bueno, esta se llama La Casa de la Escritura. Y tiene un epígrafe de Margarit Duraz que dice Nadie ha escrito nunca a dúo. En una casa sola como perdida, Tan en la casa tan sola, esta soledad la hice yo. Hecha por mí, para mí, esta soledad es mía. Esta soledad es lo único que algún día no me va a decepcionar. Es lo único que poseo. Guardo esta soledad en un cofre pirata. Con ella en mi maleta vengo viajando, Ella conmigo, como el recuerdo de un primer amor. Es un pasaporte a mi libertad. A donde quiera que vaya, ella viene. Mi viaje es una cama ajena, una ventana cualquiera, Ritos de los cuales no me desprendo. Mi viaje es esta soledad. Sola en la casa de la escritura. Mi amante no pudo soportarlo, No puede tolerar leerse en mis poemas. Soy cruel, le cargo cruces, le hago reproches y lo abandono. Lejos como deseo sin objeto. Soledad o muerte, muerte o viaje, literatura y libertad. Un agujero en el fondo, en el fondo de un agujero. Una soledad casi total. Una inmensidad vacía. Fatal este momento donde todo se pone en duda. Esta soledad ha nacido de este momento, De este interrogante, Sobre el sentido de la vida, Sobre todo la duda sobre el amor, Y la vida sobre la libertad. Más fuerte que yo misma, Más fuerte que los alaridos de las bestias nocturnas, Perros y lobos, Monstruosidades oscuras, Vulgaridad masificante, Aúllan en silencio o clavan por la espalda. Esta soledad es sincera, Franca. Esta soledad es fresca, He luchado por ella, Honesta, Una palma extendida en un abrazo, Una mano que acaricia, Dedos en mi coño. Velo por este inmenso territorio de mi soledad. También la noche desesperada, La noche de la escritura, Con la desesperación, Desesperación, No sé tu nombre, Aunque de a ratos te invento uno. Un nombre de paso, Una posta en el camino, Un amante, Solo eso, Una parada, Soledad universal de ser humano, Soledad singular y vida ubicua, En este viaje. Antiespecismo. Tiene dos partes el poema, Esta es la parte dos. Antiespecismo. Una mosca muere en la mesa de mi cocina, Una mesa blanca, Una mosca negra, El sol es blanco y amarillo, La mosca brilla, Tornasol. La muerte de la mosca es la muerte, La muerte del amor no es la muerte, Describir el espanto, Escribir del espanto, Escribir de tu locura, Escribir sin pausa, Sobre la muerte, Sobre la mosca, Sobre nuestro amor, Muerto. Tengo la atroz lentitud del olvido, Y temo el instante de pavor absoluto, La locura también parece muerte, Pero no es. Aún veo, Aún veo la mosca en la mesa blanca, Como si fuera tu voz provocando mi locura, En esa ratonera contra las paredes, Sobre la mesa, Donde la mosca elige morir, Donde elijo escribir, Y no olvidar, El debate entre la soledad y la muerte, Entre la vida y el amor, Triste, Pero no trágico, Como dejar un vicio incontrolable, No por eso menos placentero, Elijo vivir el invierno, La vida injusta, El horror absoluto de la incertidumbre, Elijo vivir la calma de tu ausencia, De a ratos lloro por la irreductible muerte, De esta mosca, No llorar nunca es como no haber vivido, Esto también es necesario que suceda, Inútil hacer tangible, La desesperación y el desconocimiento, Y el consuelo que conlleva la vida, La muerte, El recuerdo de la desesperación, No nos mata, La escritura avanza, Es viento, Está desnuda, Pasa como nada pasa en la vida, Pasa y se vuela, El cuerpo muerto de esta nada, De esta mosca, Ya no viva, Pasa como nada pasa, Excepto esto que llamamos vida. Hay una tensión, Hay una aceptación de una situación, De soledad y de tristeza, En los dos poemas que nos vinculan, Pero está dicho desde un lugar, Pareciera como que no es tan parecido, Como que esa aceptación tiene que ver con un alivio, ¿No? De alguna manera. Sí. Sí. ¿En qué? ¿Te gustaría contar más o menos cómo nacieron esto? No. ¿Vos querés que cuenten? ¿O querés que siga leyendo? Puede ser, Ahí va. ¿Qué acopla? Yo cumplo con mi papá. Yo le obedejo al público. Yo cumplo con mi papá. Entonces, Yo tiro el círculo, Después me van a comer, O no. Agüe, Cáncer, Monitur y se salutan. Bueno, El último de la serie, Y después me despido con uno que es así tremendo, Y a mí me gusta mucho, Pero primero este. Recordamos que tenemos los libros, Claro. A la venta, Aquí con Rey Malo, Exacto. Y que, Una de las cosas que están buenas es apoyar la publicación independiente, Así que, Compáense uno. Bueno, Bien. Este poema se llama, Tiene el nombre de cuatro ciudades, O pueblos, Porque uno es un pueblo en realidad, O una gentilificación. Country, La floresta, Valencia y Barcelona. Y tiene un epígrafe de Paulina Binderman, Que es una de mis poetas favoritas argentinas. El epígrafe de Paulina Binderman, Dice así, La poesía lleva tatuado el jeroglífico, El arte de ver el vuelo de los gansos salvajes, Desde mi ventanita, Como si me perteneciera. Una casa inglesa, Una ventana, Un poema de plaz, Ramos de árboles fantasmagónicos, A este cementerio, En esta casa, Le dicen jardín. A esto que observo entristecida, Y lúgubre, Por la ventana, Resuena tu voz todavía, Ronca, Cavernosa, Aflautada, Histérica, Me demanda un deber ser, Esa mayor mierda femenina, Ternura, Le dicen, También en este, Tu pueblo. Durante las noches, Suben otras voces, Hombres, Conversan bajo el cuerpo,